El sorpresivo anuncio por el panista Manuel Cortina Reynoso y acompañado por el diputado Gustavo Baez, el exsecretario del Ayuntamiento en la administración de Juan Antonio Martín del Campo, renunció sus aspiraciones a presidir el PAN. Esto en la entidad, pues aseguró es tiempo de unidad y fortalecimiento del partido, por lo que dejará el camino libre al diputado para que éste sea el candidato de unidad y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Queremos unidos llegar a la presidencia estatal del partido, unidos con la figura de Gustavo Baez como presidente, unidos con las propuestas de Manuel Cortina integradas al equipo, a las propuestas de Gustavo Baez como próximo presidente del Comité Directivo Estatal. Manuel Cortina en este momento se suma a la candidatura de Gustavo Baez, mis propuestas están incluidas. Por su parte Baez Leos manifestó su respeto y admiración a Cortina Reynoso, quien dijo estará muy de cerca a las decisiones tomadas por la nueva dirigencia, aunque no formará parte de ésta. Lo que sí dijo el diputado es que esto habla de una unión importante al interior del partido, el cual suma las fuerzas de los líderes que lo apoyan y la militancia en general que estaba con Manuel Cortina. Manuel y un servidor hemos platicado y coincidimos en muchas cosas, en una gran mayoría. Sin duda el apoyo de Manuel compromete todavía que es un trabajo todavía con más fuerza, con más dinamismo. También en el proyecto y cuando fue a las primeras platicas le digo Manuel coincidimos en que tenemos que tener urgente una vinculación con la sociedad. Es un gran profesionista y sin duda serás un gran, gran, gran aliado para este proyecto del Comité Directivo Estatal. Con imágenes de César Guzmán, para Informativo, Adrián Martínez.